Vamos a ver este videíto aquí. Yo no soporto esta mujer. Se puede ser cínico, pero prepararte, acostarte a dormir pensando en cómo vas a ser más cínico mañana, a mí me parece ya el colvo de los comunes. Escuchemos a los que saben. Bueno, reitero, ese es el tema. Escuchen, a lo mejor a ustedes les pasa como a mí, que no están familiarizados con el tema. La familia transnacional en el Código de las Familias. Vamos a ver un primer fragmento de este material. Que no tenga un corazón que se abaste al esfuerzo y al heroísmo de una revolución. No lo queremos, no lo necesitamos. Aquí hablamos de un tema que yo no sé ustedes, pero para mí resulta prácticamente nuevo. Nuevo a pesar de que sé que existe la familia transnacional. La familia transnacional en el nuevo Código de las Familias. Iniciamos ya nuestra mesa redonda de hoy, que tiene que ver con un observatorio regional sobre migraciones que aborda el tema de la familia transnacional. A lo largo de la historia, las personas han formado familias de muy diversos tipos y tamaños. Así, se han organizado para producir lo necesario para vivir y reproducirse. Uno de esos tipos de familias es la familia transnacional. Se forma cuando un grupo de personas emparentadas organiza sus actividades productivas y reproductivas a través de fronteras internacionales y desarrollan sus vidas en más de un estado o nación. Sus intereses, patrimonios y compromisos rebasan los territorios geográficos de un solo país. Por eso quiero empezar conversando sobre el tema de la familia transnacional con la doctora María Ofelia. Digamos que para poner un poquito en el contexto cubano el tema de la familia transnacional y su ubicación en este momento en que estamos hablando del Código. Bueno, ciertamente, muy bien el video introductorio porque nos muestra precisamente que la familia transnacional no es un fenómeno como fenómeno, no es un fenómeno nuevo. Ciertamente, tiene un carácter histórico en la historia, la relación entre familia e inmigración, los vínculos entre las familias que se establecían más allá de fronteras de los estados o nación, tienen un carácter histórico, antiguo en el tiempo. La misma medida en que han continuado emigrando otras personas y que mantienen vínculos muy fuertes, muy estables, ya lo decía, es también cómo se percibe. Tienen un impacto en la dinámica familiar de la familia en Cuba y no solo por el hecho de que puedan remesar, aunque esto es importante, una de las expresiones más visibles del transnacionalismo como concepto es precisamente el tema de las remesas. Pero más allá de eso, los lazos se aprecian en todos los aspectos de la dinámica de las familias, al mismo tiempo que también tienen un impacto en términos de cómo las familias después que han emigrado uno o más de sus miembros redistribuye los roles a lo interno. Incluso desde el punto de vista del género, cómo se establecen las relaciones de género, qué sucede cuando emigra la mujer, qué sucede cuando emigra el hombre, cómo se restablecen, recrean las relaciones de pareja cuando las personas, cuando las parejas viven en dos países diferentes, cuando uno ha quedado en Cuba y el otro miembro de la pareja está en el exterior. Cómo se rearticula la familia cuando, por ejemplo, han emigrado los padres o uno de los padres, la figura que había en el hogar, y han quedado al cuidado de los abuelos u otros miembros de la familia. Entonces, en ese sentido, se gestionan incluso estrategias, modos, vías para mantener la familia como una unidad y para garantizar el cumplimiento de sus funciones fundamentales, al punto de que hasta el cuidado se transnacionaliza en muchos casos. Hay muchas evidencias de, y esto en un sentido recíproco. Mamás que van a cuidar a los bebés cuando están pequeñitos o enfermos. Las ayudas se establecen en ambos sentidos. Personas que van a cuidar familiares a otros países y miembros de las familias en el exterior, que residen permanentemente en el exterior, que vienen también aquí a apoyar con el cuidado. Y otras estrategias que también se gestionan y que en Cuba se están, de alguna manera, experimentando, tomando un poco como base las experiencias internacionales en ese sentido. En este importante y trascendental debate popular y de construcción colectiva del desarrollo de nuestra sociedad, también van a participar los cubanos residentes en el exterior, entendidos en su más amplia acepción, todo cubano que se encuentre en el exterior de manera permanente, temporal, sin distinción. El directivo diplomático recordó que la normativa incluye temas como el flujo de viajeros y la transnacionalidad de la familia cubana. Ahí está. Vamos para... Ahora vamos a poner toda esa pila de cosas. Vamos a poner toda esa pila de cosas. Te paso el link y tú me dices. Pero viste ahora cuál es la tarea. Son familias transnacionales. Puedes vivir en Cuba y puedes vivir fuera de Cuba. Y todo. Y compras casas en Cuba y compras carros en Cuba. Mira ahora todos los permisos que le han dado a esta gente, todos los testaferros. Y tienes una vida como si vivieras en cualquier lugar del mundo, pero en Cuba. Sí. Que no hay gente que le va a agradecer eso a la revolución. Claro que le va a agradecer. Hay gente que le va a agradecer eso a la revolución. Es como que ahora Raúl Castro lo haga bien. Tú sabes. Y ya no importa 64 años de jugar con la vida de todos nosotros. De todos los cubanos. Eso no importa. No importan los crímenes. Es como que yo mate un puñado de gente y después me dedique a hacer el bien. Y no voy preso porque ya él mató. Pero eso fue hace tiempo. Y ahora está haciéndolo bien. Siguen jugando contigo a sus anchas. Las leyes están escritas en ese país para una sola cosa. Y es controlarte por mucho que tú creas que te están dando la libertad. Esto de lo que están hablando, están hablando todavía. Están hablando para un sector en Cuba que falta mucha gente en Cuba por ser identificado dentro de este sector. Porque me estás hablando de quien tiene pasaporte. Pero el problema es que yo me meto la vida entera compartiendo videos de gente que no tiene pasaporte. Gente que no tiene cómo pagar la comida de hoy, el almuerzo de hoy. Para esa gente ustedes no hacen nada. Para esa gente lo único que ustedes tienen es la policía, los boinas negras, cuando esa gente salgan a la calle a protestar. Cada vez que ustedes salen en esto, estoy cansado de decirlo y no me voy a cansar de decirlo porque es evidente. No saben ni disimularlo. Cada vez que anuncian una medida nueva que aparenta una mejoría, están hablando con el cubano que está afuera, con el cubano que está en economías que producen, que es lo que le hace falta a ese país producir. Cada vez que ustedes anuncian una gran medida, están hablando con el que se fue, con el que no aguantó las leyes ahí, las reglas de juego de ustedes, con el que ustedes ya llamaron traidor, vendepatria, usano, escoria, lumpen, odiador, ex cubano. ¿Ustedes no están hablando con el pueblo cubano? Por mucho que tú le digas a la gente, vayan para Cuba, el pasaporte ahora puede durar 25.000 años. El precio del pasaporte es un peso cubano. Todo el mundo en Cuba tiene pasaporte. En Cuba la gente no tendrá acceso al agua potable porque eso depende de la competencia de ustedes. Y ustedes no tienen ni competencia, ni responsabilidad, ni interés, ni deseo, ni capacidad, ni habilidad, ni nada por el estilo. El transporte en Cuba no va a mejorar por ustedes. En Cuba la vida del cubano está condenada. Ahora entonces el cubano tiene que... Entonces ahora, según estas nuevas leyes, según la manera en la que ustedes están perfilando el camino, en todas las casas cubanas deberían sentarse en la mesa los padres y los hijos y llamarse a capítulo. En esta casa somos cuatro. Al menos dos tienen que irse del país. Y mantenemos... Vete a pagar un tiempo, sacrificate, después conredas dinero. Si haces dinero o no, porque también está esa parte. Mira, yo no he podido hacer nada. Yo no he hecho... Yo estos días se lo decía a mis socios. Todo el mundo cuando le llega a la residencia hace un viaje. Hay gente que va para Cuba y hay otros campos a Punta Cana. Yo no he podido hacer ese primer viaje. Yo no he podido moverme aquí. Yo no he ido a ningún lado. A mí la cuenta no me da. Porque hay gente que le va muy bien, hay gente que le va mal. Es así la vida. Pero hay que irse. En esa mesa donde se reúne la familia hay que determinar qué dos de cuatro tienen que irse. Porque es la única manera que estas leyes que parecen algo bueno, que parecen algo bueno, te puedan afectar. Tienes que tener a alguien con pasaporte y a alguien que vive afuera. No, pero en mi familia todo el mundo vive adentro. En mi familia todo el mundo vive adentro y todo el mundo es maestro. Papi, estás embarcado, te vas a morir de hambre. Te vas a morir de hambre. ¿Por qué? Porque las leyes que se han hecho en ese país en los últimos 20 años no tienen nada que ver contigo. Lo único que tiene que ver contigo con respecto a ley es cállate la boca. Es ley para las redes sociales. Es ley para las propiedades. Es ley para esto. Disculpen, y ley para lo otro. Una pregunta que hoy le voy a hacer a ustedes. Y ahora que ustedes están hablando de familias transnacionales y todo eso, ya la gente que se ha comprado tres y cuatro casas en Cuba puede vivir tranquilo. Puede decir que tiene tres y cuatro casas en Cuba. No se las van a quitar. Cuando ustedes sepan que esa gente de Miami que se ha comprado tres, cuatro casas en Cuba para alquilar, para lo que le dé la gana. Ustedes no se las van a quitar ni nada porque esa gente son cubanos. Es una familia transnacional. Les vive afuera, vive adentro, vive afuera, vive adentro. Esa gente puede invertir adentro de Cuba. Ustedes lo están llamando a la inversión. A la inversión, de verdad. Y esa gente puede prosperar dentro de Cuba. Y lo que dice la Constitución sobre generar riqueza ¿Dónde está lo anticonstitucional? Fíjate, ustedes mismos escriben la Constitución y ustedes mismos en el discurso son anticonstitucionales. A las promesas esas de invertir en Cuba, les falta un pedazo. Cada vez que ustedes sacan ahí emprendedores cubanos y salen aquellos chamaquitos diciendo no, nosotros, Cuba, qué bueno, que bloqueo, que no sé qué, qué bueno que Estados Unidos, viajar a Estados Unidos, reunirnos allá porque aquí hay un grupo de emprendedores cubanos que si nos dan la oportunidad, que si no... A toda esa conversación le falta un pedazo. Tú puedes ser emprendedor, pero por un salario fijo tú no puedes generar riqueza. Tu negocio está condenado a no prosperar. Si tu negocio prospera, vas preso. Si ahora tú me pides a mí, supongamos que yo soy un tipo que es explotado en dinero, el tipo más emprendedor del mundo, me encanta invertir en negocio una pila de gente y tú vienes de Cuba y tú me dices que tienes el negocio más claro del mundo y yo tengo el dinero para invertir y yo te digo, pero el problema es que la inversión es de 6 millones de dólares. Ajá. Y nada más podemos ganar 5 mil pesos cubanos al mes. No, no, si hay gente que está ganando más, sí, pero esa gente está ganando más y nosotros también podremos ganar más hasta el día que nos toquen la puerta. ¿Cuál es la garantía? Porque voy a invertir 6 millones. Si voy a invertir 6 millones, tengo que tener garantía. No puedo vivir sofocado, ni con miedo, ni con nervios. Así no me interesa invertir. Yo prefiero invertir 6 millones. Puedo perder o ganar, pero sin sofocor, sin estar perdido, constante riesgo de metercord. Me toquen la puerta, me hagan un registro y ya está, perdí por las patas. A esas tallitas que ustedes tienen de enamorar a la gente, vengan a invertir. A eso le falta una mitad. A esa conversación le falta una mitad. A esa conversación le falta una mitad, que es cuando prospere, cuando tu negocio sea todo lo grande que tú piensas que va a ser, a partir de ahí ya estás en riesgo. Y los casos sobran. Busca en internet, los casos sobran. Miren, yo siempre he dicho que mientras en Cuba esté el sistema, yo y que lo diga yo no significa que esa sea la verdad ni la razón, es mi opinión. Pero yo he dicho, mi opinión, mientras esté ese sistema, mientras estén los mismos, los mismos tripulantes de ese barco ahí, y mientras los culpables no paguen ante la justicia, eso es por gusto. Pueden decirte lo que quieran decirte. Entiendeme, eso es por gusto. Eso es por gusto. Mira, el oriental sigue siendo ilegal en La Habana. A ver, ven acá, ya que vas a poner el pasaporte 10 años y ya que no hay que pagar prórroga al pasaporte, ¿por qué no dejas que el oriental esté en La Habana? Ahora resulta que el cubano puede tener pasaporte, que si paga aquí, que si paga allá, que si ven, que familia transnacional. Ven acá, y la familia transprovincial no puede existir. ¿Acaso la familia transprovincial no puede existir? ¿Viste que todo lo que ustedes están pensando es con el cubano que se le fue? Porque es el único cubano que produce. Es el único cubano que gana una moneda que sirve. Y a ese cubano ustedes siempre tratan de amarrarlo. Se me fue. Bueno, ahora que le recargue a la familia aquí. Ahora que le compre los mandados a la familia aquí por las tiendas estas de no sé qué. Que le compre una planta, que le compre un no sé qué. ¿Qué? Mientras la gente sea cubana y ustedes estén allí, la gente es rehén. En una pequeña dosis, una máxima dosis. Yo a todo el que veo aquí, esto es serio, todo el que veo en las redes sociales gritando que no, conmigo sigue el parón, que ese parón dura hasta que le digan tu mamá está a faltar de aire, le hace falta y me fazma. Hasta ahí llegó el parón. Y ellos lo saben. Y si algo ellos no tienen es apuro. ¿Por qué sentidos no tienen apuro? Porque ellos tienen el ejército, la policía, tienen la fiscalía, tienen al juez, tienen los tribunales. ¿Quién va a ir a ponerle una multa a esa gente ahí? Ellos no tienen apuro. Ninguno. En lo mínimo, ¿para qué apurarse? Ellos son chambones por naturaleza, pero apurarse, no necesitan apurarse. Ya le van a cambiar la ley al Código Penal Militar, lo van a cambiar. Para todo el que estaba en descontento y todo esto, porque todo eso se nota. Miren a ver qué van a hacer, porque ahora los militares van a tener que meter presos a sus propios compañeros por querer que todo en Cuba cambie. Ninguno de estos cambios que están anunciando hoy tiene que ver con usted, militar. Ahora yo voy para Cuba, fíjate. Ahora yo voy para Cuba. Yo no tengo delito en Cuba. Yo no tengo delito en Cuba. Yo voy para Cuba ahora, pero estoy cansado de decirte que la revolución es un mojón, que Fidel Castro es el mayor traidor que ha nacido en la República de Cuba y el socialismo es un fracaso y quieres que te demuestre que el socialismo es un fracaso. Tú no tienes taxi, revolucionario. Tú no tienes guagua, revolucionario. Tú no tienes transporte público, revolucionario. Yo ahora puedo, ahora yo puedo llevarme un ponche para Cuba. Mira tu clase de problema es por mérito propio, por mérito propio, papi, yo puedo llevarme un ponche para Cuba. ¿Sabes por qué? Por decirte cada mañana que la revolución cubana es un mojón, que Fidel Castro fue, es y será el mayor traidor que ha nacido en la isla de Cuba y el socialismo fue, es y será un fracaso. Eso no es culpa mía, yo nunca he trabajado para que eso funcione o lo deje de funcionar. Yo te estoy diciendo lo que yo veo. La revolución, la mayor estafa que se le ha metido al pueblo cubano. Yo todavía puedo ir para Cuba y comerme la langosta, tomarme ron, fumarme el tabaco, quedarme en lugares donde hay agua caliente y agua fría, 24 horas, a mí no me puede faltar el agua en Cuba. No me puede faltar la comida, ni la leche, la lechita en el desayuno, calentita y fría, no sé, como quiera tomármela ese día. ¿No te das cuenta todavía que la revolución es un mojón? ¿No te das cuenta que nada de lo que están anunciando está hecho para ti? ¿No te estás dando cuenta que es para mí? ¿Que te estoy diciendo que ya me fui, que no soporto la revolución, que es una mierda, el comunismo es un fracaso y todavía yo viro para Cuba y tengo el derecho a hacer lo que me dé la gana en Cuba? Entre aspas, ¿no? Entre comillas. ¿Para qué tú quieres seguir siendo revolucionario? Por una cuestión de orgullo. Ven acá, maestro, sírvete dos libras de orgullo hoy en el almuerzo y cuando te comas las dos libras de orgullo me dices qué se siente y te tomas un litro de coraje y de postre te echas una valentía ahí chévere. ¿Están jugando con la vida de ustedes? Eso está trabado hoy porque no hemos sabido hacerlo de manera general. Pero con la vida de ustedes están jugando partidos revolucionarios porque ustedes son los que le dan la idea de que eso de verdad funciona. Ustedes son los que le dan la apariencia de que el pueblo les cree. Dentro del propio pueblo ustedes mismos se transmiten esa energía, esa idea y ellos juegan con la vida de ustedes. No entiendo cómo puede haber ahora mismo el 17 de mayo del 2023 alguien que te diga yo soy orgullosamente revolucionario. Usted es un fantoche. Usted es un fantoche. La revolución se burla de ti. La revolución lo único que hace es aparecer en la mesa redonda del noticiero para decirme hey Chucho tú que te fuiste tú que dices que la revolución que es un mojón tú que dices que Fidel Castro es el mayor traidor que ha nacido en Cuba que el socialismo fue y será un fracaso tú que dices que el comunismo es un crimen tú Chucho del Chucho que dices que la revolución ha sido la estafa mira hermano mira el pasaporte va a valer hasta 10 años mira no te voy a cobrar más prórroga mira para acá invierte Chucho trae carro oye Chucho tú sabías que podías traer la obra mira para acá puedes traer medicina y comida Chucho sin nada Chucho la tarjeta para que mira y puedes guardar dólares Chucho ven para acá Chucho mira los hoteles oye Chucho mira para acá hermano mío ¿por qué tú estás tan atrás de mí? ah porque yo tengo la moneda que te hace falta porque yo estoy en un lugar del mundo donde la economía produce si yo estuviera en San Cristóbal diciendo esto mismo tú me tuvieras preso pero yo estoy en Estados Unidos entonces ahora te hago falta fíjate tú que locura para todos los cubanos que piensan ahora sacarle ventaja a estas taitas que están tirando piensa si tú estuvieras en Santispíritu qué es lo que estuvieran anunciando para ayudarte a la gente que vive en Ciego de Ávila a la gente que vive en Las Tunas a la gente que vive en Granma ¿cuál es la noticia que le están dando? ¿cuál es la noticia que le dieron ayer en el noticiero? buena ¿cuál fue la noticia? buena para la gente que no tiene nada que ver con afuera la gente cubana los más cubanos del mundo familia que nunca ha salido de Cuba todos están ahí todos son revolucionarios ¿cuál es la noticia buena que te dieron ayer en el noticiero? a ver para los revolucionarios a ver para el necio ¿cuál fue la buena noticia que te dieron ayer en el noticiero? no que se reunieron no que una cumbre no que una feria las buenas noticias son para mí que si puedo invertir que si puedo llevar carro que si puedo comprar comida que si compro comida y al otro día está en mi casa que se mira todas las cosas ahora pregúntale eso pregúntale al necio acá maestro tú tienes dinero para comprar la ropa a tu casa ¿dónde tú lo compras? ¿cómo lo mandas para Santispíritu? ¿sabías que desde Miami yo puedo mandar para Santispíritu arroz y llega el otro día? ¿y puedo comprar un saco de arroz? ¿y puedo comprar medio de frijoles? ¿pernil de puerco? ¿paste de dientes? ¿papel higiénico? ¿de todo? ¿cuál es? yo no entiendo lo de ser revolucionario y que vengan y de ellas no soy curiosamente revolucionario ustedes son un fantoche ustedes son un bochorno no porque lo diga yo ni por causas mías yo no provoco yo nada de lo que yo hago influye en que ustedes sean un bochorno ustedes al declararse al creerse que son revolucionarios la revolución los trata como los bochornos o los bochornosos que son voy a hacer fíjate que caballeros llevan dos tres años que lo único que hacen es decir atención a los cubanos que se han ido miren que pueden traer cosas ahora y no se les va a pesar la medicina ¿quién decidió eso? la Casa Blanca no, eso lo decidió Cuba entonces ¿quién tenía prohibido que la gente llevara a Cuba? abajo bloqueo miren ahora ya no hay que pagar prórroga y eso porque tú sabes lo que dijo Rogelio Polanco en Twitter déjame buscarte esto porque es que yo le escribí a Rogelio Polanco una cosa no puede ser Rogelio Polanco tiene que ser un chamaco que le maneje el Twitter a esa gente eso no puede ser mira esto mira la película Rogelio Polanco Rogelio Polanco que ya fue director del Grama de Juventud Reverde creo que también fue embajador de Cuba en Venezuela y ahora es miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista ideológico mira lo que él mete frente al recrudecimiento del bloqueo que obstaculiza la comunicación directa y los vínculos de los emigrados con la nación Cuba adopta medidas migratorias fíjate frente al recrudecimiento del bloqueo Cuba la dictadura adopta las medidas ¿qué le escribí yo? o sea el bloqueo es bueno porque si el bloqueo no hubiese recrudecido ustedes no hubiesen flexibilizado si el bloqueo no recrudece ustedes no quitan la prórroga ustedes no bajan los precios del pasaporte ustedes no dejan que el pasaporte dure 10 años o sea si no existiera el bloqueo estuviéramos pagando prórroga cada 6 meses y el pasaporte duraba 2 años nada más eso es lo que digo yo no sé que ustedes entienden por esto que frente al recrudecimiento del bloqueo entonces ellos aflojan entonces el bloqueo es bueno hace falta más bloqueo entonces no esto hace falta no ahora quiero más bloqueo no ahora es cuando yo quiero más bloqueo no hoy no es viernes hoy es miércoles ahora es cuando yo quiero más bloqueo esto tampoco vamos a poner música de verdad que ¿qué hacemos con esto? dice que por el recrudecimiento del bloqueo entonces para mí que es bueno el bloqueo te imaginas si el bloqueo fuera no 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 si no se hubiese recrudecido que dicen que se recrudece no sé dónde se recrudece el bloqueo pero si no se hubiese recrudecido estuviéramos al pairo ahí todavía ahí estuviéramos ahí jodidos 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 de verdad estuviéramos muy jodidos pero bueno menos mal que apretaron el bloqueo y eso garantizó que esta gente aprieten más el bloqueo atención a la administración Biden aprieten más el bloqueo he cogido la jarra seis veces seis veces he agarrado la jarra en las manos para tomar café no tengo café estoy como los comunistas engañándome a mí mismo engañándome a mí mismo voy a poner y voy a hacerme un café voy a poner el video de de lo que anunciaron de estas cosas les voy a poner el link les voy a poner el link necesito que entren ahí no me dejen solo entren todos ustedes díganme que ustedes creen que todos los escuchen entre aquí para que tú para que todo el mundo te escuche esta directa la está viendo el Consejo de Estado de Ministros la gente de la Seguridad del Estado la gente vía marítima y todo eso oye atiéndeme la revolución es un la revolución es la revolución es un mojón no lo digo yo lo dice el panquemístico juega oye viste ahora el pasaporte dura 10 años si tengo un primo que tiene 72 horas para salir de la Habana si no le van a meter lo que le van a meter porque él es de Granma oye viste ya no hay que pagar prórroga del pasaporte no pero a las 2 de la tarde tengo que ir un acto de repudio de una gusana que vive por no sé dónde tengo que ir por la pincha a gritarle un poco cosas a ver esa mujer ahí cuando vire tengo que ir para la colegra porque estoy sin gas oye viste que se puede se puede invertir en Cuba sí también hay una ley que dice que por función social por razón social no sé objeto social te lo pueden quitar todo ¿sabes qué significa eso? yo tampoco lo que ellos quieran interpretar sirve para quitarte la propiedad oye viste bajar el precio el pasaporte eso debe ser porque quieren que te vayas yo no sé si eso es porque quieren que la gente que está afuera regrese o porque la gente de adentro se vaya porque si fuera porque la gente de afuera regrese tú le dices a la gente que si se hiciera un ciudadano de otro país ya cual pasaporte ese país puede ir a Cuba la verdad fíjate bajamos el precio el pasaporte atención a los que no le dábamos pasaporte antes ahora se lo vamos a dar vengan para que lo compren 10 años tú lo que estás pensando es que la gente se te vaya tú no estás pensando en que la gente regrese tú no se la estás poniendo fácil que la gente regrese se la estás poniendo fácil que se quiere ¿eh? a ver ahora cuando yo sea ciudadano americano cuando me toque si me hago ciudadano americano yo tengo un pasaporte americano yo voy a Cuba con el pasaporte americano soy ciudadano americano o tengo que llevar también el pasaporte cubano ¿para qué? para cuando yo entro con el pasaporte cubano soy un cubano adentro de Cuba con las leyes de ustedes pero no se supone que todo está bien que la flexibilidad y todo ¿cuál es el susto? son unos cómicos son unos cómicos vamos a ver el video este que pusieron en el noticiero y déjame decir más un café porque me merezco un café yo más que nadie en el mundo me merezco un café yo soy un chamaco que sin café no puedo vivir no puedo vivir la vida sin café es una mía ¿verdad? ¿qué seriedad tienen los que nunca han viajado? el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dio a conocer tres nuevas decisiones relacionadas con los trámites migratorios y consulares las medidas en cuestión son medida número uno extender la validez del pasaporte corriente de seis a diez años para los ciudadanos cubanos con dieciséis o más años de edad y fijar en cinco la validez cinco años para los menores de dieciséis años eliminar el requisito de prorrogar los pasaportes cada dos años y disminuir el costo de los trámites asociados a los pasaportes en los consulados los anuncios serán efectivos a partir del próximo primero de julio según explicó Ernesto Soberón Guzmán director general de asuntos consulares y atención a cubanos residentes en el exterior de la cancillería a partir del primero de julio del presente año primero de julio fecha en que entrarán en vigor las medidas que estamos anunciando el pasaporte cubano tendrá una validez de diez años para los ciudadanos mayores de dieciséis años y una validez de cinco años para los ciudadanos menores de dieciséis años no se requerirá prorrogar el pasaporte en ningún momento y se establece como arancel para la solicitud del pasaporte ciento ochenta dólares o euros en dependencia de la moneda en que trabaje el consulado en cuestión en el caso de los pasaportes de ciudadanos mayores de dieciséis años y ciento cuarenta dólares o euros por la misma razón en dependencia de la moneda con que trabaje el consulado en cuestión para los pasaportes de los ciudadanos con menos de dieciséis años de edad otras medidas también buscan beneficiar a los cubanos residentes en el territorio nacional y en el exterior medida número dos equiparar el tiempo de estancia en Cuba de los cubanos residentes en el exterior y sus familiares y extranjeros cónyuges e hijos durante su estancia en el país por tanto hoy los ciudadanos cubanos residentes en el exterior pueden permanecer un mayor espacio de tiempo en Cuba que es lo que pueden permanecer sus familiares extranjeros cónyuges e hijos a partir del primero de julio tanto el ciudadano cubano como el familiar extranjero podrá permanecer el mismo periodo de tiempo un mayor periodo de tiempo en nuestro país y tercera medida establecer para las personas que emigraron antes del primero de enero de 1971 el requisito de presentar su pasaporte cubano para ingresar a Cuba asimismo se mantiene vigente la prórroga de estancia ininterrumpida en el exterior más allá de los 24 meses automática y sin costo anunciada en marzo del 2020 con el objetivo de apoyar a nuestros nacionales que se encontraban en el extranjero durante el periodo crítico de la COVID-19 las nuevas medidas forman parte de la actualización periódica de la política migratoria así Cuba continúa fortaleciendo los vínculos con sus nacionales en el exterior Javier Ortiz Sistema Informativo de la televisión dice que Cuba sigue fortaleciendo su vínculo con los nacionales que viven en el exterior lo van a hacer lo van a hacer lo van a hacer la gente que quiere la libertad la gente que tiene una conciencia de lo que de la gente que puede llegar a tener una conciencia de lo que realmente sucede en Cuba y de lo que está mal en Cuba son los pocos la gran mayoría de los cubanos debido a la naturaleza que tenemos yo no sé cómo era antes de la revolución yo no sé cómo era antes del 84 yo no sé cómo era en la colonia yo no sé cómo era con los aborígenes la gran mayoría de nosotros los cubanos y las cubanas tenemos un comportamiento yo no sé debe ser resultado de tantos años de dictadura sobre todo tenemos un conformismo tenemos un fíjate que nadie nadie se involucra nadie se involucra cuando sucede delante de él están esperando que otros lo hagan la gente que espera que vamos a ver cuando el papa venga a ver qué dice qué dice fíjate vamos a ver cuando el papa venga a ver qué dice con ese espíritu cuando la nación tiene ese espíritu esta gente que son más pillos porque tienen el tiempo y tienen el poder ellos lo saben lo van a hacer ellos van a hacer el cambio fraude poquito a poco una pulgada hoy otra pulgada mañana y lo que va a pasar es que va a pasar tanto tiempo va a pasar tanto tiempo que va a costar muchísimo trabajo hacerle entender a las nuevas generaciones que quienes están ahí están ahí porque heredaron un trono usurpado un trono conquistado a base de traiciones de asesinatos a nosotros mismos de persecuciones entre nosotros mismos de los crímenes más horrendos del mundo se cometen y se han cometido dentro de Cuba nos va a costar más hacerle saber a las nuevas generaciones entonces es tiempo es tiempo haciendo tiempo un día tras el otro un día tras el otro esto le va a dar sensación a mucha gente de que están cambiando de que no pero si mira ahora lo que están haciendo ya no es fidel ya ellos no hablan de comunismo ya ellos no hablan de no, no mira lo que te están diciendo mira lo que te están no sé qué más sigue siendo lo mismo con otras palabras si compras propiedades te las van a quitar cuando les dé la gana no, pero ahora no se lo han quitado a nadie imagínate eso es porque ellos hacen lo que les da la gana ellos tampoco pueden hacer ellos ni hacen lo que ellos escriben ni cumplen con las leyes que ellos dictan ni ellos hacen cuando les da la gana pero te lo van a quitar porque tienen una ley que dice ahí que te la pueden quitar así como dinero que tengas en el banco así como lo que sea y cuando les dé la gana te meten preso por un delito que tú no tienes ni idea cómo funciona contra revolución ¿qué puede ser contra revolución? un pullover un gesto una frase un peinado una música una calcomanía qué sé cuántas cosas pueden ser contra revolución pero mi papel no es estar aquí salvándole la vida a nadie yo no puedo estar aquí como si yo fuera la maestra preescolar de la gente no pueden ir a despreocupado pero no, no, no usted es adulto usted hace lo que le salga a usted adentro de su alma yo estoy aquí como siempre he dicho para cuando vengan las lamentaciones bueno, mira aquí tenemos otro caso de gente que todavía no entiende que todavía no se da cuenta que cree que esto es show de quien está apareciendo en las redes sociales y lo está diciendo podrá haber alguien que lo hace como un show pero el tema es serio hay gente que se lo puede coger como un show hay gente que se lo puede coger como quiera pero es serio es serio si ahora alguien de los que se llevó un carro eso vaya porque tenía una langosta dentro del maletero compraste un carro de 105 mil dólares fíjate compraste un carro de 100 mil dólares tenerlo en Cuba te costó en total 120 mil dólares te agarraron con una cola de langosta en el maletero perdiste el carro tu carro pasa a ser propiedad del Estado el Estado determina para dónde le puede hacer un buen uso social en fin tu carro para la Dirección Provincial de Agricultura no sea un poche el director de la Agricultura no sé dónde con un poche con un Ferrari a desbaratarlo y eso eso cuando empieza a sonarle los pitos y lo hace eso aquí falta un ponche aquí falta una bujía no sé si eso no sé nada se fue al parque pero lo hiciste tú fuiste a regalarle eso para allá de otra manera vivir invirtiendo una cantidad de dinero que en cualquier lugar del mundo te daría la posibilidad de invertir seguro y tranquilo en otras cosas invertir todo eso en Cuba para vivir escondido callado hablando bajito y por la sombra pero yo no estoy aquí para regañarte no porque mira no 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 porque tú vas a decir pero Chucho que tú tienes entonces eso es envidia bueno si tú lo ves que es envidia es envidia es envidia yo me alegro mucho que ustedes tengan eso ahora por ejemplo no me alegro en cambio fíjate esto que yo estoy diciendo no es que yo me voy a alegrar el día que veo un cubano aquí yo fui para Cuba invertirlo perdito yo no me voy a alegrar yo no me alegraría con eso yo a esa hora lo único que te puedo decir es mira de lunes a viernes a las 7 y cuarto 7 y 20 de la mañana por ahí usted se empata con una directa que se llama el cafetazo que eso ahí todos los días están para decirte que la revolución es un mojón que allí los que están son un grupo de terroristas domésticos que son los mismos y tienen la misma mentalidad estamos en 2023 tú sabes cuántas cosas del mundo han cambiado ellos tienen que ir a la par del mundo pero sin dejar de ser lo que son que es lo que hay que decirte hoy que el pasaporte vale por 10 años el pasaporte vale por 10 años no es lo mismo ahora antes yo tenía un millón de cubanos fuera de Cuba tenía que coño dinero entre el pasaporte ese año y la prórroga cada dos años hoy yo tengo 5 millones de cubanos fuera de Cuba eso se llama mercado pasaporte por 10 años como lo pagan una vez cada 10 años ahora todo el mundo va a sacar pasaporte hasta el que nunca ha viajado dentro de la provincia va a querer sacar pasaporte porque vale 10 años porque si dentro de aquí 10 años me puedo ir para tener el pasaporte ya porque somos cubanos porque la dictadura nos tiene adaptado eso juega con nosotros su antojo ¿sabes cuánta gente va a comprar pasaporte ahora por si mañana cambian la ley? por si mañana vuelven a cambiarlo para atrás y que sea menos de 10 años y si de aquí a 10 años dentro de 10 años yo tengo la posibilidad de viajar muchachos y después se me complica el pasaporte porque ese es el país de lo que saquen cómpralo por si mañana se acaba ahí está y K9 que en vez de ser discreto escríbelos un mensaje ahí como para que la gente que está porque cree que es G2 nada más pero como para que la gente YouTube mira aquí también en esta directa se hacen este tipo de cosas cancelenla bloqueenla y que Chucho se quede sin trabajo ya está y que arrastre en 15 días lo que busca trabajo en lo que le pagan el primer salario el primer cheque que arrastre deuda de 3.000, 5.000 dólares en una semana arriba vamos a por lo claro si K9 ayúdame ahí ponlo bien explícito ahí que se sepa ahí y ahí con todas las letras y con todas las letras y con todas las eso porque después YouTube no lo entiende porque después YouTube me acusa me dice no sé qué aquí está en directa te la quité porque hay un contenido ahí que no sé qué no sé cuánto y yo yo pero no pasa nada no pasa nada de todos modos está directa la ve la gran mayoría del pueblo cubano y lo que tú digas que va a ser efectivo a las 8 de la noche va a ser efectivo en Cuba entonces vamos a dichabar la directa y vamos a hablar de todo lo que dice YouTube que no se puede hablar vamos a hablar aquí si total que puede ser que no sea que se acabe esta mierda y que no me dejen transmitir más por ningún lado no pasa nada ojalá nosotros le dijéramos las cosas con tanta energía a quien tiene que escucharla pero así las cosas vamos pa y no 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 ¡Gracias!